¡Gracias! En una fiesta de noche tenemos razones para volver a bailar Cantar, va a mirar los miedos y comenzar Encontrar amor y felicidad Que las cosas buenas van a pasar Que no te despierten, por siempre soñar Bella como un par de estrellas que siempre dan de la mano Y se quieren soltar Bella como un par de estrellas que siempre están a tu lado Y solo quieren bailar Diga que hoy no es mañana Alguna sorpresa vendrá En una fiesta de noche tenemos razones para volver a bailar Cantar, va a mirar los miedos y comenzar Encontrar amor y felicidad Que las cosas buenas van a pasar Que no te despierten, por siempre soñar Siempre soñar La, 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 la Y, hey, hu, hu, hu. Glad y para今 led collabos anotheratamente Gracias.